Esta instantánea fue declarada foto del año en el Certamen Fotográfico Internacional Siena 2021. Se llama Dificultades de la Vida. El padre Smunzir perdió una pierna durante un bombardeo en Siria. Su hijo Mustafa nació sin brazos ni piernas a causa de un ataque químico en la guerra. Afectó a su madre cuando estaba embarazada. La foto la hizo Mehmet Aslan y fue considerado un retrato fiel de la dureza de la guerra en Siria, pero al mismo tiempo, un canto a la esperanza. Lo que Mehmet no se imaginó es que llegaría a ser tan viral que ayudó a la familia a venir a Italia. La organización del festival decidió lanzar una recogida de fondos para traerlos a un centro donde pudieran recibir tratamiento y las prótesis necesarias. Cuando vimos que hablaban de la foto, actores, personajes famosos y los medios de comunicación más importantes del mundo, nos preguntamos si convenía hacer algo más. Si convenía pasar de la satisfacción de haber hecho circular esta foto a generar algo más que pudiera cambiar de verdad la vida de esta familia. Luca Venturi, director del festival, explicó que por el momento consiguieron lo suficiente para traerlos a Italia y recibir las primeras fases del tratamiento. Sin embargo, todavía hace falta mucho dinero por recaudar porque al niño habrá que irle cambiando de prótesis a medida que crezca. Por eso dice que es todavía pronto para cantar victoria, o como dicen otros, lo importante no es poner la primera piedra, sino la última. ¿Te gustaría ver al Papa de cerca y no perderte nada? Descarga ahora mismo en tu celular la aplicación ROM Reports. Hay versiones disponibles para iPhone y Android, en español y en inglés. Recibirás cada día en tu celular las mejores imágenes del Papa Francisco, su homilía diaria, sus viajes por el mundo, sus encuentros con líderes, sus gestos de misericordia con los más necesitados. Todo esto en formato breve y directo, en videos cortos que puedes ver estés donde estés. Entra ahora en tu celular y descarga la aplicación ROM Reports. Y sigue a todas partes a nuestro Papa Francisco.